Bien, estamos en el primer vuelo, estamos en el primer vuelo, estamos en el primer vuelo. Además, si alguien quiere llevarse a otro, además está diciendo que lo vamos a agradecer enormemente. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Laodio Buciega, trabajo en la Facultad de la Cultura de la Cierta y la Cierta. Y con Daniela, en principio, iniciamos la planificación de la formación de posgrado, para la cual, además, contamos con la colaboración de Germán Rodríguez Zumbari, que quiere mantenerse en el anonimato, y se pone en el otro lado de la pantalla. Y los cuatro conforman, digamos, el equipo central de los cursos, a los que se agrega un conjunto de seminarios, del que más detalle va a dar. En principio, lo que estamos presentando es una propuesta de posgrado, en el sentido de que implica tener una grabación para poderlo usar. Esa es la primera fase de posgrado, y es una especialización de posgrado. Y es el fase que está dado, tal como... ¿Adelante, Adrián? Sí, es el problema. ¿Algún lugar? ¿Algún lugar? Este... Es una especialización de posgrado, con énfasis en misterio del arte, y patrimonio de Santiago. Hola, adelante. Quédame alguna vez ya, ¿no? Bienvenida. El curso es... La cursada es semipresencial, hemos apostado al modelo semipresencial por muchas razones, una de ellas es porque somos docentes y sabemos la dificultad que tenemos todos los docentes de tener horas disponibles. A veces tenés las horas, pero no las tenés nunca en el horario del curso, en el que nosotros trabajamos, nuestros horarios son muy extensos y muy variados, y tenemos además la desventaja de que no siempre podemos calificar más de un año. Bueno, entonces, la opción semipresencial nos pareció que era una opción oportuna, porque además también es una opción que permite el acceso a cursos, a gente que nunca tiene la posibilidad. Si yo vivo en Cerro Largo, en todas las dificultades que tiene la actividad laboral, se suma el costo de tiempo y dinero que supone acceder a un curso de formación. Pero por otro lado, también el modelo semipresencial ofrece la posibilidad de contar con gente que, colaborando, que en otras circunstancias sería imposible tener en este sentido, la propuesta apuesta a incorporar la participación como invitados especiales, digamos, de especialistas de distintos lugares. Algunos los vamos a poder traer, sobre todo los que están más cerca, y cuando venimos en San Buenos Aires y en San Paso, pero hay otra gente que no siempre tenemos la suerte de que pueda venir, o que esté disponible, o que lo podamos traer efectivamente, pero sí podemos contar con su colaboración y su participación, gracias a los mecanismos, a las nuevas tecnologías. Por eso, ¿no? Hoy están probando este recurso, y ese puede ser un recurso aprovechable en un formato virtual. Entonces, como la apuesta es fuertemente virtual, tenemos estrictamente semipresencial, pero procuramos reducir, o aprovechar al máximo las instancias presenciales, digamos, esta charla informativa tiene el modelo que no va a ser el dominante de la propuesta informativa, ¿sí? Porque la presencialidad va a estar reducida a algunos encuentros a lo largo de los ciclos formativos, de alta concentración de horas, en un formato que, primero, porque lo presencial siempre brinde mucho, porque encontrarse y verse la cara siempre es mejor que el medio visual, a pesar de que cada vez estamos más acostumbrados a interactuar por ese medio, pero además esa posibilidad de aprovecharse como funciones específicas para encontrarnos a lo largo del año. Pero justamente considerando esto, ¿no? Que todo el mundo tiene muchas horas de dedicación, horarios muy complejos, y la idea es identificar con anticipación esos encuentros, de modo tal que sea previsible, no es algo que, bueno, en la semana que viene tenés que venir a pasar de 12 horas acá adentro y a ver la noche. Esto, digamos, es como ideas generales a considerar en relación a la escultura general de la presencia. Bueno, a ver, les comento, porque me acabo de ver ahora, hay una hojita en la que pedíamos datos, nombre completo, teléfono, correo electrónico, más allá de que muchos probablemente ya están registrados en base de datos, de cualquier manera para nosotros es importante mantener esa información para asegurarnos mejor poder mantener el contacto si lo desean. Tenemos una pequeña presentación para contar un poco más en detalle cuál es la propuesta de los cursos, y queríamos luego, si es posible, mostrarles más o menos cómo funciona la plataforma, no sé cuántos están familiarizados con el soporte Moodle, muchos capaz que están familiarizados porque lo usan como docente, o sea que no nos ataca mis planos, el soporte es Moodle, y ahora les podemos mostrar un anticipo de cuál sería la dinámica más o menos previsible de la propuesta. Ah, porque la parte de presencial son tan diferentes, es en la que no sabemos, no sabemos, no sabemos. Muy bien, yo les voy a mostrar la presentación que ha hablado, que es la presentación, ¿verdad? de la presentación, que funciona acá dentro de la Conocer de Cultura, abarados de este plano, formamos un comité académico, las personas profesionales que nos han aportado y que nos aportan, también variados, y los demás responsables somos Laura, y yo. ¿A quién está dirigida la especialización esta? Nosotros pusimos un público amplio, que esté interesado, en primer lugar es una propuesta de congrado, como colaborar con la de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Docentes, historiadores, integrantes, literatura, comunicación visual, música, lenguaje audiovisual, las veces cédicas, maestros, y demás, como son las materias que nos parecen más antiguas, licenciados en la ciencia de la comunicación, pensamos en periodistas, en gente, en periodistas culturales, etcétera, diseñadores profesionales que trabajan en museos o espacios patrimoniales, es una carrera de congrado, sobre lo que se refiere presentar, este recarciario, nosotros iniciamos ya en el mes, ¿verdad? la solicitud, ustedes saben que hay que presentar la solicitud en el mes para el reconocimiento, y la primera generación tiene que empezar a acusarse, y hacer después, pero estamos en los plazos porque ya se presentó, así que, ¿por qué la modalidad sin empresarial? Y lo que ya dijo Laura, ¿no? Para poder asistir a las clases en horarios flexibles, posibilitan la participación de gente que no habla en Montevideo, que probablemente casi todos los que están ahí acá sean Montevideo, pero hay mucha gente que sabemos que está interesada en el interior, permite una estrecha de relaciones entre docentes y alumnos, en realidad los que trabajaron en la plataforma MUDES y tienen cursos, saben, no sé si saben o habrán visto cómo funciona, la relación a veces es mucho más estrecha con el estudiante a través de la plataforma y con el estudiante que cursa en un curso presencial, porque en un curso presencial yo vengo y doy la clase de todo para 30, y vengo a la semana siguiente, y el intercambio es relativo, o está sobre el experimento, en la plataforma la forma de control, digamos, de la asistencia del estudiante es a partir de las propuestas que se hacen, todas las semanas se publican las clases, se plantean las propuestas, y el profesor tiene un seguimiento directo, ¿verdad? con el estudiante. Y bueno, la idea es que es trabajar con grupos reducidos, porque también si ustedes hicieron cursos virtuales, habrán visto que cuando se plantea, por ejemplo, la participación en un foro y el curso de 40, es imposible, ¿verdad? Lo que dicen 40, lo que 40 no es 60, lo que dicen corresores. La duración de las especializaciones de 18 meses, es la duración que se requiere, las estructuraciones de posgrado, es especialización o diploma, que es lo que estamos proponiendo nosotros, maestría, que la maestría ya sería a partir de dos años, y bueno, este es el doctorado, este es el primer nivel de posgrado. Nosotros lo estructuramos a partir de cuatro módulos y tres seminarios, y miren, son las materias, ¿no? Cuatro materias, cuatro módulos y tres seminarios. ¿Cuáles son esos módulos? Los cuatro módulos son Patrimonio de César y César y César y César, lo trabaja Laura, Cultura Uruguaya en el último medio siglo, lo trabaja Fernando Rodríguez, el Arte y el Mundo del Arte hoy, que es una receta responsable de Carolina Borley, y Arte Uruguayo en clave regional, que se da inscripción. Y después tenemos tres seminarios, uno que es el escenario de la enseñanza de cuestiones del arte y del patrimonio, ese escenario pensando no solamente en el docente que trabaja en el aula, sino en, bueno, en los múltiples escenarios, en el espacio patrimonial, en el museo, etcétera. Un seminario de gestión cultural que coordina Andrea Fantoni, también pensando que muchos asistentes pueden estar interesados, en el libro de la gestión cultural, pero también, si somos docentes, yo soy docente, y me pienso también como docente, también nosotros como docentes desarrollamos muchas veces actividades de gestión, de distintos tipos, interacciones con instituciones, en donde hay una gestión cultural, es importante saber cómo funciona. Y después un seminario, una cadenica y talla de memoria, que es un apoyo y un acompañamiento para las producciones escritas, que el estudiante tiene que hacer en los módulos, y después en la memoria final, porque todo esto se cursa y termina con una memoria final. Fundamentos de los contenidos, ¿por qué esas materias? Porque cuando pensamos en un cobrado, obviamente pensamos, bueno, ¿qué pensamos nosotros que debería, o desde qué lugar, pensamos que habría que enseñar qué cosas, ¿no? ¿Por qué no enseñar, tener un curso de estética? ¿Por qué no tener un curso de arte, de guía o de guía o de guía o de guía o de guía? ¿Por qué no tener un curso de arte o de guía o de guía o de guía o de guía o de guía? ¿Por qué no tener un curso de arte o de guía o de guía o de guía o de guía? ¿Por qué no tener un curso de arte o de guía o de guía o de guía o de guía? El estudio contemporáneo del arte y del patrimonio exigen un acercamiento multidisciplinar para reflexionar sobre diversas áreas, como el coleccionismo, la museología, ferias y vienales de arte, la producción de otras áreas artísticas que se entrecruzan, como el teatro, el cine, la literatura, la fotografía, etcétera. Por eso el monstruo de arte en la segunda mitad del siglo XX apunta a eso, ¿no? A hacer un asentamiento a lo que es el cine, a lo que es la literatura, siempre he pensado en la región y principalmente en la cultura. Trabajo con herramientas, por supuesto todos los módulos van a estar cruzados, ¿no? En este aspecto trabajo con herramientas teóricas para elaborar que discusión de conceptos que hacen a las necesidades como acá en ese discurso, arte, misiología y patrimonio, porque si yo digo, bueno, yo me pongo en exposición en este lugar para estudiar la historia del arte, bueno, ¿cuáles son las herramientas y los fundamentos teóricos que sostienen que estudiar la historia del arte no es estudiar la geografía de los pintores, o no es estudiar la historia de los estilos, ¿no? Teoría del arte, historiografía del arte, historiocultura, museología, o teorías referidas al patrimonio, ¿no? Lo mismo que trabajan patrimonio, bueno, cuáles son los conceptos que quieren que estén vinculados. Soy marco de pensar los contenidos y también las prácticas vinculadas a la enseñanza a la gente de la función artística. Apuntar a la producción de textos académicos, que dan cuenta de investigaciones en las áreas en las que el estudiante quiere impulsionar y fortalecerse profesionalmente. Básicamente, docencia que tiene investigación, porque también pensamos que la medida en que el público, sea un público variado, que no son, ¿no? Van a ser todos profesores, estudiando, profesores de historia, la idea sería, en el acompañamiento de la cursada, fortalecer esas producciones, ¿no? Y esas áreas de desarrollo profesional que ya tienen, o a las que quieren proyectarse. Porque el doctor, mi docente dijo, y dice, bueno, yo ahora trabajo acá, pero mi proyección profesional es hacia tal lado, hacia tal lugar, o hacia tal camino. Entonces la idea es que haya la flexibilidad en las propuestas de trabajo para que el bien docente y quiere fortalecerse en su práctica como docente de historia del arte, trabaje en ese sentido. En que el gesto cultural o trabaja en un espacio patrimonial y quiere fortalecerse, en que trabaja en un museo y quiere fortalecerse en ese sentido, bueno. Una de las condiciones que se reconozcan en el tema de la parte de los modelos virtuales de enseñanza y aprendizaje, una de las condiciones que se procura fortalecer en esos espacios es el aprendizaje colaborativo. Y en ese sentido, cuanto más heterogéneo es un grupo, más rendidor es el proceso de colaboración, ¿no? Es decir, aún si los trabajos no son en grupo, si lo son, bárbaros, pero aún si los espacios no son en grupo, los espacios de producción de... los espacios de discusión terminan siendo muchas veces espacios de discusión de producción de conocimiento. Entonces, esa posibilidad de que uno se pueda sentar a conversar realmente, pero con un profesional de un ámbito distinto al propio, porque vive en un espacio completamente independiente al nuestro, generalmente habilita reflexiones que de otra manera, digo, por supuesto que la clase presencial también la habilita, pero es un ámbito específico para eso. Es decir, el formato semi-presencial, el formato virtual apuesta a esa forma de aprender y producir. Entonces, más allá de orientarse a los intereses de cada uno de los estudiantes, también la posibilidad de la conversación entre personas que provienen de ámbito distinto de la universidad, suele ser tremendamente productiva. Lo general sería el grupo de terapéuticos, ¿no? Claro, por un lado de un grupo, y que no haya un grupo que sean los profesores, otra vez sean. Pero no sabemos que vamos a tener los estudiantes. Sí, claro, ya no. Bueno, ahí pues, decimos el cronogramo, que ya está armado, ¿verdad? El primer semestre, cada semestre, el primer semestre hay dos módulos, arte uruguayo y el de Laura, ahí están las fechas, la fecha de esas 15 semanas y después hay unas tres semanas para preparar los trabajos en donde se monitorea con el... Y después lo vamos a mandar por la interna, ¿verdad? El segundo semestre, el arte y el mundo del arte, el seminario, esto como son seminarios, lo pusimos juntos también a uno y a otro, seminario de gestión cultural, que son ocho semanas, y el de escritura académica, ahí está. Bien, después, eso, ahí se termina el primer año, segundo año, de abril a julio, es el cuarto módulo, que es el último medio siglo, y el tercer seminario me vendría a ser escritura académica, el tercer seminario de enseñanza y el tercer seminario. Y ahí se cumple, se cumple la costada, y después lo que queda es un pedido para escribir la memoria. Nosotros lo hicimos así, todo esto lo hemos discutido mucho, y hemos hablado infinitamente y pensado en muchas modalidades ideas, ¿no? Que habíamos planteado primero la intención era que se pudiera cruzar por módulo, pero era dificilísimo de nos comentar, y pensamos que era más interesante que termine así, ¿no? Uno empieza y sabe que el máximo en dos años le da el ciclo, lo termina, y no se termina, ¿no? ¿Cómo funciona la cursada? Bueno, el uso de la plataforma, como explicó Laura, en que se publican las clases, en general el profesor todas las semanas publica una clase, la clase la escribe el profesor, ¿no? Así como la escribe la clase, yo le ven y la escribo, con las ventajas que tiene la plataforma que puede escribir videos, yo que sé, entrevistas en YouTube, recorridos a un espacio o una exposición, etcétera, se publica la clase, se publican las arquitecturas, ¿verdad? Y se habilitan distintas instancias de evaluación de individuos o propales, que puede ser que participen en un grupo y que hagan un retenimiento de la página. Y se hacen por módulo dos encuentros presenciales, los encuentros presenciales son viernes y sábado, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos medio preparado el cronograma de cuantos presenciales. El día del último semestre, uno es el último fin de semana de mayo y el otro es el 17-18 de junio. Y el 17-18 de junio decidimos coincidir con el del aula. Eso quiere decir que van a estar todo el día, casi todo el viernes y todo el sábado, ¿no? Hacer un alternado. El 17-18 de junio y después el seminario de la Laura en la sección de la interior de la tierra en la vida y en la sala. Y ella va a dar tres horas en viernes y tres horas el sábado y después y antes aparece Laura con su presencial. Quiere decir, tratamos de que algunos coincidieran pensando también en las personas que vienen del interior y que ya después el sábado. Tampoco voy a tener que pedir todos los viernes el sábado y los sábados. Es el momento en que nos encontramos con los estudiantes que se vacúan dudas que se presenta el tema pero básicamente la mayor parte del tiempo de trabajo del presencial es con los docentes invitados. una de las bueno, ahí es como se evalúa el trabajo final y el trabajo en la plataforma que se va a hacer en el trabajo. Una de las que no viene final bueno, se elige un tutor que se hace un trabajo porque eso se puede pensar de tanta gente que ya tiene dinero o a mí me interesa trabajar en el taller o en el taller y bueno, pasando los trabajos de los módulos como trabajos preparatorios que piensan ya en la que moda final que van a aprender. Quiero ser los docentes y los docentes y los docentes para pasar en el curso que les dijimos yo no voy a hablar más. Pero se me hagan muchas citaciones después. ¿Vale? La primera y lo que nos parece que es interesante a mí hay dos cosas que me han sido muy interesantes de esta propuesta que una es la modalidad social y la otra la posibilidad de tener docentes invitados. Porque las clases que nosotros damos algunas clases las escribimos nosotros pero otras clases invitamos a alguien que es una especialista para que produzca especialmente un material sobre ese tema. Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo del curso que estoy preparando yo creo que uno de los seis del curso va a ser el diseño del Uruguay entonces yo pedí a Pablo Thiago Roca que escriba sobre el diseño del final porque bueno él sabe mucho de eso que pido a un presencial que diría Alicia Jart que va a haber un libro que va a hablar sobre Google me parece que es la posibilidad de contar con especialistas y a veces con profesionales que no les interesa por mil razones trabajar dentro de la cena de esa forma no tengo un curso de esa forma pero nosotros nos podemos aprovechar para que venga en una instancia con ellos los profesores invitados ahí pusimos algunos de ellos son los que ya nos confirmaron ¿verdad? No, obviamente algunos en unas materias otros en otras ¿no? No voy a poner nada porque y los dos secretos invitados participan así en los encuentros presenciales y en las y en la preparación de los materiales y los módulos Bueno, no sé si quedó claro tratamos de hacerlo más claros y ordenados posible pero supongo que no hay dudas y preguntas y es el momento Sí si queda un buen con un poco Ah, sí vamos a hacer un poco ahí está bien vamos a hacer la conversación con estas cosas como se sabe la reunión que tenga la 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 que tenga una en realidad nosotros nosotros en la comunidad de la cultura hasta ahora básicamente lo habíamos utilizado como un espacio complementario a la aula a la aula tradicional y estamos incursionando en el primer programa cuyo énfasis específico en la facultad de la cultura cuyo énfasis específico es el soporte pero hay un equipo que tiene bastante experiencia que ha hecho ha preparado diversos programas de información que nos acompaña que nos orienta y nos desahona a ver la misión esta digamos es una imagen en la que uno entra al campo para no poner el miedo de que no me lo dé y esas cuentas en los pasos nos adelantaron que se desazna como el civilismo y les muestro algunas de las cosas estamos todavía construyendo los cursos obviamente todos son diferentes sobre lo que implica planificar y preparar clases y que no todos pero seguramente es muy bueno importante lo que están aquí están familiarizados con eso pero estamos en la parte de preparación pero ya podemos mostrar algo del sistema la idea es una otra guía al campus se lo vea y entra a los cursos y tiene la posibilidad por ejemplo de entrar a un espacio común de todos los cursos donde se va a encontrar por la información general o aquello que uno necesita es como cuando entras a la facultad a la biblioteca y la posibilidad de acceder a los distintos cursos que van que conforman el público voy a poner por ejemplo el curso que yo preparo que yo dis por niño es que una introducción que posiblemente se modifique porque lo estoy construyendo pero la lógica de los cursos es esta la mayor parte de la comunicación la tiene a través de la plataforma y la utiliza la 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 tenemos siempre todos los espacios virtuales tienen espacios de comunicación muy flexibles donde uno puede establecer la conversación normal de voy a entrar en la clase y empiezo a preguntar cosas pero también tenemos los espacios formales que damos de clase donde puedo acceder a los materiales que ofrece el docente y imaginando que tenemos por ejemplo los contenidos del curso o las distintas recursos que la internet es ¿sí? en todos los casos la 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 se apoya esto es algo que todos debemos saber nos proponemos hacer un curso semipresencial la mayor responsabilidad de la formación es personal siempre es así pero en el caso de los espacios virtuales de formación que se impone la disciplina en su momento la posibilidad de acceder al campus está siempre abierta en general los riesgos de contacto con los docentes y los tutores son muy fluidos porque justamente uno tiene como docente o tutor no tiene discurso tiene una dedicación muy alta para acompañar la demanda de los estudiantes pero en general es a demanda que se trabaja entonces el estudiante tiene podés entrar a las 3 de la mañana porque tenés que tener la cocina de entrar a las 3 de la mañana si es mi horario que tenés y eso a diferencia de la clase presencial que uno tiene la obligación de ir a veces resulta un poco complejo por otro lado la apuesta desde nuestro lado es que la participación sea una participación que tiene el tiempo que uno tenga ganas de participar que uno tenga ganas de intervenir en el cuero porque decimos ok en esos espacios verdaderamente sean espacios a los que dan ganas de ver y bueno hay distintos formatos de seguimiento acompañamiento incluso de evaluación lo que decía Daniela que es un cerco en estos espacios uno tiene la posibilidad hasta de saber cuántos minutos dedicamos cada uno de nosotros son un gran pantalla nunca tenemos ese control es el gran humano en su máxima expresión ¿qué quiere decir esto? nadie va a estar fiscalizando eso pero el acompañamiento puede ser muy propio entonces bien la idea nuestra es ponerlo un poco para poder ahí hay hay correos personales porque el profesor lo que manda es un trabajo y el trabajo la entrega es individual entonces se manda por correo interno y el profesor hace la discusión por correo interno hay espacios en el café donde los estudiantes pueden limpiarse más allá del profesor lo plantear temas y discutir otros temas entre ellas ya no hay ningún espacio donde puedan hablar más de las plataformas pero todos tenemos redes sociales podemos comunicarnos entre nosotros por fuera de las plataformas pero en términos generales lo que propone el payagumas es simular la mayor cantidad de posibilidades de los participantes de los quienes participan esa comunidad que se conforma en términos de las y la comunidad no es solamente de las comunidades de las comunidades de las comunidades de los estudiantes eventualmente los alumnos de los invitados porque no tienen que puedan tener una participación a veces un poco más más próxima ¿sí? un elemento que es interesante que a mí me parece que salía de lo de la plataforma pero que me parece que puede ser interesante no sé cuando armábamos que no lo comentamos antes pero cuando armábamos la propuesta de formación incluimos este seminario de escritura académica y memoria del grado del egreso y con eso lo que queríamos es asegurar como menos la instalación del intercambio entre docentes y estudiantes de algunas herramientas de alguna metodología de escritura académica todos somos escritores y vivimos bastante muchas veces pero a la hora de tener que escribir cosas que más la escritura académica existe estamos nos vemos en problemas entonces al menos acertar algunos elementos la idea es que este espacio se convierta en un espacio pequeña producción el grado tiene una espacísima producción en este campo producción escrita reflexiva entonces la apuesta también es a generar el soporte virtual indica eso no es intercambio escrito entonces generar también masa crítica de producción lo ideal sería pensar que las generaciones que crecen en su producción para su memoria o para los trabajos que puedan tener los distintos modos puedan eventualmente empezar a producir materiales de calidad que sean nuevos insumos para poder seguir nutrientes que pan yo lo quería decir que nos quedó en el primero en la presentación que había una apuesta en la protección y un poco el objetivo eso además tiene que ver con la apuesta a la formación del juzgado ¿no? y si no de verdad hubiera sido mucho más fácil proponernos una formación un diploma que cubriera los mismos ambos pero que no tuviese la validación formal que no deja de ser un trámite que no es imposible de pasar lo que es un trámite complejo ¿no? entonces empezamos antiguos y el tema de generar el trámite y todo eso nos llevó prácticamente el año el primer trámite que le dio un trámite porque no solo lo que se prevé es que cada módulo tiene unas 15 semanas 15 semanas de clase más las 3 semanas de realización del trabajo quita particular que hay que la medicación semanal en la batería entre 4 y 6 horas más o menos además hay momentos en que la intensidad es mayor ¿no? eso tiene que dedicar más tiempo pero más o menos pensar donde se publica una clase y va a ser número no publica semanalmente una clase de 15 páginas y además trabaja con un par de textos más un par de capítulos o un libro breve bueno cuánto tiempo leer y después hay que hacer una propuesta las propuestas en los semanales no van a ser cosas complejísimas ¿no? pero de alguna manera o una pregunta o como decía participar en un foro o hacer un relevamiento un comentario o visitar una exposición y hacer una ¿no? una crítica sobre la exposición no sé distintos tipos de tareas que tengan una desde que se lleve un tiempo y que es tiempo es un tiempo de lectura que sí es importante que se trata de leer de mirar de mirar de exposición o van a necesitar el demás por supuesto ¿no? que la más de tiempo es de lectura y que se hace y después de producción porque hay hay que una producción importante que es la de el trabajo con el término el módulo así ahí escribir a cerca de la media no hay escribir un texto ¿no? bueno es un trabajo ¿verdad? bueno no sé qué dudas tienen ¿no? no queríamos dejarlo en silencio pero no creo que se llama Chabra ¿no? empieza en abril eso estaba en la calendarización pero creo que no se llega a o sea la cursada abarca todo el año que viene y el primer semestre de 2017 para terminar a mediados de 2017 y más semestre es un discurso y este se completa con la de la memoria que es la y este es un ¿cuál es el capítulo de tal libro de alguna manera tenés que tardarle al estudiante el capítulo de tal libro más allá de que tengan que hacer el punto para el trabajo final o que tengan que ir a la biblioteca o el archivo o tengan que consultar otras materias que no hay ¿no? pero el material de las clases es material que se lo sí en general la propuesta es una serie de lecturas que tienen en general carácter relatorio o específica que esas están disponibles y eventualmente puede haber sugerencias que no necesariamente están disponibles en la plataforma y lectura sugerida de la misma manera que uno tiene en la clase ¿no? es decir en la clase presencial pues tenés la biblioteca de la formidad y hay un número alto de libros que están disponibles y otros que no están disponibles pero no te voy a negar la existencia te los incorporo a la información en la actualidad esto que no sale la de acá en la actualidad hay muchísimas cosas que están accesibles por medio no de todo tanto los que navegamos en la red cuando encontramos esas cosas lo que tenemos accesible es pero por ahora no viene nosotros no podemos utilizar ese recurso no la proporción pero si hay un libro que ya me dijo que está libro y es un libro que está circulando en 200 esto se encuentra pero si la idea es generar un repositorio de material de buena calidad y de acceso legal ya sea porque claro porque son porque son de acceso libre hay muchísima producción de acceso libre cada vez más la circulación del conocimiento apuesta a acceso libre pero además hay muchísimas cosas que se pueden incorporar comprando los derechos también las clases la idea de invitar especialistas a que produzcan materiales especialmente para la clase es eso ¿no? se va a tratar de muchos casos de material original para el curso pensada que es un artículo de materia revista ¿no? el escenario es sobre qué es el arte después no me lo voy a contestar pero voy a explicar que es el arte del mundo contemporáneo y eso es bueno yo te digo mira yo existe público es este tipo de materiales es el encuadre existe más allá de que ella tenga producciones o otro ¿no? invitado tenga producciones sobre este tema en la clase como estudiante ¿para qué día? para la semana que viene no le vas a mandar leer un libro que es complicado y se va a conseguir no se da la clase de dos o tres materiales más no hay más les cuento que salimos ustedes no salimos en no sé con el delay que tienen las condiciones pero estamos saliendo más allá de lo anecdótico y que nos parece que era importante para por esta producción y al principio de alcanzar otros ámbitos creo que además el jefe nos está controlando a través de pero además de eso también este es un recurso que queremos aceitar bien porque muchas veces claro es otro salón uno tiene la posibilidad de ofrecer instancias que son sincrónicas ¿no? uno puede tener la conferencia hay un videito que es algo que sucedió en 2010 o en 2008 o en 2014 pero hay cosas que estamos estudiando ahora y que por ejemplo las instancias presenciales la lógica es que participen porque la gracia es aprovechar esas escasas instancias presenciales para encontrarte pero si no llegas a poder porque ese fin de semana no sé tenés que acompañar a un grupo que está enfermo con la pata en alto estas instancias permiten participar también en el espacio de intercambio pero si yo puedo mantener contacto contestar preguntas y conversar con el resto de los compañeros o sea que también nos interesaba esta experiencia para comprobar que podemos hacer esto también nos alegra mucho no sé si hay alguna consulta ¿cuántos son profesores? ¿cuántos son profesores de la dictabilidad? el número varios profesores y profesores de la dictabilidad los que no levantaron la mano que no son profesores ¿vos no? ¿no? ¿no sé? ¿alguien? ¿por ahí? ¿ella? ¿vos? ¿vos no sois? ¿qué sos? ¿angela? ¿qué fue? ¿por qué no? ¿no? ¿estábamos la dictabilidad? ¿gracias? ¿vos? ¿tien? ¿estábamos la dictabilidad? ¿y vos? ¿histe en la consulta? ¿no? ¿bien? bueno bienvenida de nuevo ya sos de la casa bien no sé si hay bueno pero ya había otra historia no sé si hay alguna duda pregunta sí claro es una pregunta ósea por eso tenemos a Santiago porque de Santiago es el algunos se habrá comunicado o sea seguramente no es el responder de la admisión primero que nada la verdad agradecer porque también me superó la expectativa de todas las personas que están acá y en otro lado también es una experiencia nueva y contarles un poco el tema de los costos y las infecciones la especialización tiene un costo total que nosotros lo que hacemos siempre en los cursos es dividirlo en la educación de en este caso la especialización 18 por mes va a tener un costo de 4.500 pesos mensual que se ajusta en julio y enero de cada año de acuerdo a diferentes factores después tenemos no sé como hay muchos docentes por ejemplo tenemos algunos convenios por ejemplo con la UDEC en el caso que estén en donde trabaje y que sea parte de la UDEC ahí hay un buen beneficio en el tema de la cuota y después en el proyecto tiene el contacto mío cada admisión es ahí el teléfono de central que se pueden comunicar directamente y ver qué posibilidades si en el caso de existir un convenio de aplicarlo a cada caso se pueden inscribir a distancia se envía un mail desde la oficina de admisiones donde tienen todos los requisitos y lo pueden hacer o en C central del CLAVE allá en el celular Miquelini de lunes a viernes de 10 a 18 horas para inscribirse en el caso de tener título de grado tienen que completar un formulario de admisión tener la copia del título de grado de ambos lados y bueno, la copia de la célula que se va a hacer en un momento y mil pesos es lo que siempre hacemos acá para ya asegurarte el lugar por lo que veo acá los cubos son reducidos realmente entonces entonces cuanto antes tal vez si están consiguiendo hacerlo esos mil pesos son parte de la primer cuota ¿verdad? no es que se cobre una reserva y nada después cuando van a pagar abril esos mil pesos ya lo tienen a favor ¿quedó claro? ¿sí? ¿sí? bien yo tengo experiencia como alumna cuando tenés un grupo muy numeroso si llegás al foro y el foro se abrió de mañana y vos llegás de noche lees los tres últimos mensajes y ahí le das algunas ideas eso no es ideal eso no es ideal para evitar eso la idea es tratar de conformar grupos pequeños nosotros además todos los que estamos a cargo de los cursos somos gente que trabajamos en otras cosas tenemos ahora presentes en otros espacios y tampoco tenemos la intención de dejarlo todo entonces sí estamos apostando a ofrecer grupos reducidos ese es el objetivo no tener más de 20 grupos incluso tratar de que sean de una vez fuera posible y este y tampoco vamos a poder armar infinita cantidad de grupos entonces sí es un hecho que vamos a tener que definir en términos hasta de nuestra dedicación de tiempo yo yo no me parece ser todavía pero pero tampoco puedo reducir al mínimo mis otros espacios porque a mí me interesa más o menos entonces capaz la lógica puede ser ofrecer la apertura si hubiese no queremos morir de éxito entonces la idea es tratar de por ejemplo nuestra idea es bueno es un posgrado está pensado para gente con graduación pero también pensando en el que satisface la demanda de algunas áreas que no tienen formación de hay gente yo que sé muchísima gente que trabajan en los museos o en los centros culturales que no necesariamente tienen una formación de grado pero que sí está interesada en la formación de la formación bueno hay una propuesta de que los cursos no tendrían la memoria de grado y además formaríamos un grupo aparte para acompañar el proceso de un discurso que tiene demanda diferente ahí sí seguramente la lógica es bueno una presentación una nota para fijar el interés y demás porque hay que formar un grupo nuevo hay que orientarlo distinto en principio el plan es no generar infinita cantidad por ahora somos nosotros del equipo y no porque es importante que el profesor que es responsable del curso sea el profesor que no el curso eso es una es ustedes tienen experiencias en cursos virtuales a veces hay un profesor tutor que sube las materiales y lee los foros pero eso no es lo que nosotros queremos nosotros que el profesor es el profesor el profesor es el profesor el curso el que resolvió las lecturas el que va a leer el que va a orientar no es un digamos proveedor de materiales a la plataforma y controlador de Sirena porque así es esto no puede abrir una cantidad de cursos y que la idea no es un profesor administrador un profesor es el profesor y los cursos nosotros cuatro estamos nosotros cuatro pensando en los cada uno su curso coordinando para 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 los seminarios y que las ingleses las cantidades eso es lo que la limita a cuántas personas te podés estar siguiendo toda la semana que yo a 60 no a 50 más poco a 30 capaz que sí pero no mucho más yo creo que llenando la lógica de lo maravilloso si fuera todo bárbaro bueno vamos a todos los grupos si es interesada a poco menos 10 o 15 personas que no quieran que puedan interesarse en el mundo si hay gente bueno o sea si ahorita de nuevo el tronco si en el segundo no te metes no te metes poniendo el tronco eso por supuesto si el programa se sigue dando claro ahí no te puedo asegurar por eso que hicimos todo el corrido yo no te puedo asegurar que si tú venís en el 2008 nosotros vamos a seguir con la especialización eso hay que ser bien claro y honesto nosotros le ofrecemos ahora que te decimos 18 meses pero en Uruguay es un mercado producido vale no es otro hay otros países donde tú puedes decir bueno inició una carrera y esto va a seguir para siempre capaz que ojalá que sí y ojalá después a partir de acá podamos tener una estría por supuesto ese sería nuestra gran aspiración pero en este momento yo te digo nosotros podemos empezar en abril y terminar si tú querés cursar por materia bueno pero no te podemos garantizar eso porque ese fue el tema de la materia el día primero era hacerla por materia la gente fuera a cursarlo pero es muy difícil eso tener prácticamente porque después para una materia se nota 5 y decirme lo puedo abrir porque tengo 5 entonces le estás discontinuando de la formación en principio lo deseable es que sí es que obviamente tú acreditas cosas el riesgo que corres en cualquier pero no eso en el programa este es en cualquier programa es que la edición no se haga con la continuidad que vos desearías o que dependas de si te quedas con la memoria para hacer que si te quedas con la cruzada de dos materias con la memoria ahí está dependiendo de vos y lo que tenés que solicitar es una prueba para hacer por supuesto si se sigue haciendo es que hay que hablar obviamente que sí pero hay que hacer este porque realmente uno de los que tiene la gente del exterior a mí no gustaría tener hasta que no a mí no gustaría tener el costo no sea una cosa preventiva hay que equilibrar todo eso hay que equilibrar los tiempos hay que equilibrar como decía Laura el hecho de que todos trabajamos y los trabajos no tenemos la mayoría docentes o no docentes no tenemos un trabajo de 8 horas que sabemos que toda la vida vamos a pasar de 9 a 5 y nos van surgiendo cosas y tenemos que acompasar pensando en todas esas situaciones es que llegamos a esta propuesta el tiempo dirá si funciona no funciona hay que ajustar esto hay que cambiar lo otro hay que poner más presencial hay que hacerlo de otra manera en este momento yo lo único que les puedo asegurar es que todo lo que les estamos planteando fue producto de una anua reflexión de ida y venida consulta con un montón de gente y parece que es una propuesta pensamos que interesante más allá hay pocas compartan no es un tipo pero me parece que es una otra interesante porque tiene la virtualidad y la y la disimitada o es que para mí para mí es algo bueno sí a Sagradín a Sagradín a Sagradín a Sagradín que no son académicos no, son investigadores porque además hay otra cosa qué investigación en el taller es que se saca escasísima escasísima en patrimonio, escasísima entonces también También nuestra idea, pensando en la memoria, pensando en los talleres de la academia, es ir formando investigadores de alguna manera. Ya sabemos que la mayoría no lo van a hacer, no vamos a ser investigadores puntales, ¿no? Pero poder acompañar también esas prácticas de investigación, de sistematización, de la actividad, 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 de poder aportar al conjunto, ¿no? Realmente, el tema es el tema. Fui a estudiar hasta el tema y dónde. Casi nadie investigó, o nadie investigó. Campos enteros en el estudio de la actividad peruana, en el patrimonio. El patrimonio es más reciente todavía, ¿no? Hay una pregunta en la que se recibe en la mesa de la ciudad. A Lucía González, pregunta por, ella se regresa a la tecnología cultural, entonces, si usted se puede gustar, ¿no? En realidad, lo que decíamos hoy, ¿no? Es que, en la medida que se trata de un todo grado, lo que se requiere es un grado, un grado, un universitario, o comparable a un universitario, como puede llamar. La iniciativa cultural, la iniciativa cultural, simplemente, no es un grado, es un, lo que podemos llamar, un plegado, un universitario. Sí puede pulsar en las condiciones que le decíamos. Están perfectas condiciones para pulsar, pero no está en condiciones de obtener un... Claro, que, claro, en la medida que tú tenés la realización del mes... Claro, que además de un grado es eso, tiene que tener un grado. Si se conformase a un grupo para, orientado a personas que no tengan graduación, o incluso gente que tiene graduación y no quiere, normalmente, el lado de una que está en el fondo. O sea, tiene otro grado, ¿no? Si se conformase a ese grupo, la idea es que la graduación es un poco menor, no tiene el seminario de memoria de egreso, porque no tiene otra parte de memoria de egreso, y en realidad puede seleccionar tres de los cuatro módulos, de alguna manera, la propuesta. Entonces, de esta manera, es una acusación más corta, la idea es resolverla en dos meses. O sea, puede ser también una opción para alguien que aún teniendo grado no está en condiciones de obtenerse, no está en condiciones personales de hacer, comprometerse un año y medio, o sea, a ver qué año que viene, que va a tenerlo, sé... O sea, digo, uno a veces tiene esas predicciones, a veces no, pero... Entonces, ese es... Pero en este caso, como se conformaría un grupo aparte para poder acompañar ese esquema de formación, está sujeto a qué? Se conforma el grupo de podrados. No, la idea es... No porque no se puedan juntar, pero la idea es que como el seguimiento no es igual, y la propuesta de los propósitos no se les va a dar. Y los estudiantes, y lo que también vamos a decir, porque estudiantes tarciarios que estén cursando el último año de la carrera, pueden cursar, pero para ser taller de memoria tienen que... Bueno, va a estar bien, vamos a recibir. No sé si respondía a el FIA, pero que no es claro. ¿No sé si hay alguna pregunta más? Una de las preguntas que tiene que tener en tu casa es que no va a decir que ganamos. Sí. ¿El mail nuestro? No, el mail mío, para los que no lo tienen, es Daniel Tomé 2015. Arroba este mail junto con... Porque si tienen consultas de tipo académico, de cursadas, de ese tipo de cosas, ¿no? Lo demás... Igual no sea todo, ¿no? Claro, pero si quieren más directo... Sí, hay un correo electrónico específico de la especialización, que es EAP... EAP... Esa dirección es la que dice yo, que está llegando a la medida de la... Pero Santiago es muy, muy confiable, así que cualquier consulta que tengan es la dirección que está y está disponible en la plataforma. Bueno, llegamos a disposición... Tenemos también... Les digo esto porque a veces, contándole a otro, también tenemos la posibilidad de hacer entrevistas personales, personales virtuales, personales reales, telefónicas... Y seguramente hagamos alguna otra de estas charlas informativas. Digo porque a veces a uno la pregunta no se le ocurre en el momento de ahora, que te empieza a ocurrir, que se llevan el proyecto, nos escriben, y ahora estamos a disposición y nos presentamos con... dedicación para esto. No se estemos pensando en lo que hay que decir. Y esto sí. Bueno, de vuelta les agradecemos muchísimo. Bueno, nos vemos. No, por favor. Gracias. Gracias.